Me acompaña Punita Nilvay, él es miembro del equipo, asesor de la Dirección General de Ingresos y atención porque ya la factura electrónica es un hecho. Es un hecho. A ver, ¿quiénes tienen que presentarla? Bienvenido. Gracias, Fernando, gracias a todos. Mira, Fernando, la factura electrónica es un hecho, es un proyecto que arrancó en el 2017, un proyecto que ya tiene varios años implementándose en la República de Panamá. Sin embargo, no es hasta la ley 256 del 2021 en el que se le sube el nivel a la factura electrónica como un método a nivel nacional aprobado para el uso como medio de facturación. En ese sentido, todos los nuevos contribuyentes que se registren a partir de enero del 2022 están obligados a utilizar factura electrónica. Ya no pueden utilizar los equipos fiscales que todos conocemos y que hemos utilizado anteriormente. Y otra de las condiciones que explica esta ley es que todos los proveedores del Estado deben utilizar la factura electrónica para documentar todas las transacciones, facturarle a cualquier entidad gubernamental. Bueno, lo importante es... Eso es un poco complicado. Es decir, ¿cómo uno puede encontrar asesoramiento para la implementación de esto? Claro. En la página web de la DGI contamos con toda la información necesaria sobre la factura electrónica. Ahí están preguntas frecuentes, están todas las normativas. Incluso tenemos posteados en la página web de la DGI, pero en Instagram, en YouTube, tenemos posteados ya los tutoriales de cómo adoptar la factura electrónica. Es muy sencillo. Simplemente ingresando a través del ITAX, que se accede a través de la página web de la DGI, uno solamente dice que yo declaro que voy a utilizar la factura electrónica. Le hace ganchito a eso y lo envía. Y de una vez queda completamente autorizado para utilizar el facturador gratuito o hacer los trámites que quiera a través de los PACs. Ok. Este año, todo el mundo tiene que ya terminarlo con factura electrónica. ¿O ya debería todo el mundo estar con factura electrónica? Todavía la factura electrónica no es una obligación a nivel nacional para todos los giros de negocio. Eso es lo que estamos impulsando realmente para que todos vayan migrando a factura electrónica voluntariamente y de esa manera la transición es menos complicada. Claro. Porque muchas veces, y es la realidad, todos nos apegamos a las fechas límites de implementación. Entonces, en ese momento ya todo se complica. Por eso es que siempre hemos ido y hemos comunicado a nivel nacional para que todo el mundo vaya migrando voluntariamente. Porque el día que, por ejemplo, se gana un pequeño acto público, por ejemplo, o una venda, una compra menor al Estado y no puede entregarle la factura porque nunca migró a factura electrónica. Entonces, los mismos contribuyentes se van truncando las oportunidades de poder hacer negocios con el Estado. Claro. Y yo creo que es muy importante que se tomen las medidas en cada una de las empresas, en cada uno de los negocios, porque realmente es beneficioso. Bueno, lo importante es asesoramiento no solamente digital. ¿Se puede hacer también vía telefónica? Sí, claro. Nosotros tenemos ahí mismo en el punto de contacto de la página web de Factura Electrónica está un correo que se atiende en menos de 48 horas. También está nuestro número de teléfono del Departamento de Factura Electrónica donde se atienden todas las consultas. Y cuando la persona no pudo entender o no pudo acceder a estos medios de comunicación, inclusive pueden acercarse a nuestras oficinas en Viespaña, que está el nuevo centro de atención al contribuyente. ¿A dónde? En el edificio Gawas, donde está el MEF, en la parte de adelante. Ah, ok, ok. Y también pueden venir a nuestras oficinas de avenida Valois y con mucho gusto los atendemos. Así que, ya saben, la factura electrónica es ya un requerimiento. Si usted hace negocios con el Estado, es obligatorio. Si usted es un comercio, pues piénselo porque es una forma incluso ecológica de manejar el negocio. Coninda a Nilbay, es miembro del equipo asesor de la Dirección General de Ingresos y estuvo aquí en Next Noticias. Gracias. Gracias.